La investigación por la entrega irregular de un recién nacido de una mujer santiagueña a un matrimonio santafecino, tuvo hoy un nuevo capítulo. Luego de haber declarado ante la Fiscalía y tras la audiencia en el Centro Judicial Banda, el bandeño señalado como intermediario para la supuesta venta, quedó detenido. La nueva fiscal de la causa brindó precisiones con respecto al caso que podría tener nuevos detenidos. La causa se ha iniciado el día 13 de enero cuando la madre de la menor, acompañada por un vecino ha concurrido a la seccional 14 para poner en conocimiento que había sido agredida por un matrimonio con el cual ella convivía en la localidad de Ceres, en Santa Fe. Cuando ella dio a luz a la bebé el día 9 de enero a las 20 horas, ella se arrepiente porque en un principio acusada por la necesidad económica, por los problemas familiares y teniendo en cuenta que ya tenía otro hijo menor de edad a quien mantener y vive en una zona a donde es inhóspita, carente de las necesidades básicas, es que motivada por esta situación es que ha acudido a este matrimonio para que dar su hijo. Pero al momento del alumbramiento ella se arrepiente. No obstante eso, el matrimonio la había trasladado para acá, aparentemente con la intención de hacer una adopción directa que está prohibida por la legislación porque aquí para poder ser adoptante tiene que estar inscripto en el registro único de adoptante. Evidentemente esta gente quería violar todo el procedimiento legal que exige para adoptar una criatura. Bueno, la madre, la parturienta, ha advertido aparentemente estas maniobras que estaba realizando el matrimonio y ha puesto en conocimiento al personal policial. Antes de que tome contacto con la policía, la misma habría sido agredida, golpeada por el matrimonio, quien seguía tratando de que ella cesara en su postura de no dar a la criatura, pero gracias a Dios ha obtenido la ayuda de vecinos que la han auxiliado y la han llevado a la policía para que tome conocimiento. No tenemos evidencia de que haya habido dinero de por medio. Sí se la ha llevado a convivir con el matrimonio durante dos meses en Santa Fe. En ese lapso se le pagaban por tareas de limpieza que ella realizaba, se le daban víveres, ropa y se la asistía en el embarazo con medicamento, atención médica.